Muy buenos días Iglesia Bautista de Salamanca, es una bendición para Elsa y para mí poder compartir con ustedes este pequeño delusional. Hoy día estudiaremos un pasaje en el libro de Proverbios capítulo 1 versos del 20 al 33. Comenzaremos con los versículos del 20 al 22. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones, hasta cuando simples amarece la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es interesante ver que Salomón por todo el tiempo estuvo enseñándonos acerca de la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría es el temor a Jehová, pero lo que vemos aquí que esta sabiduría clamaba en las calles y lo malo es que muchos de estos que escuchaban de la sabiduría no querían saber nada de ella. Por eso dice, hasta cuando simples amareis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y esto nos hace recordar pues a nosotros, a los tiempos que estamos viviendo ahora, en el punto de que ¿cuántas veces la gente ha escuchado de Dios? Ha escuchado esa sabiduría que viene de lo alto que es creer en Dios, pero lo han despreciado. Versos 23 al 27 Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Recuerdo que la palabra de Dios dice, dice en eso en su corazón, no hay Dios. Interesante ver es que el hombre no solamente desprecia la sabiduría, sino que desprecia al dueño de la sabiduría, en este caso a Dios. Y Dios advierte al hombre y le dice, ahí en los versículos, Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Dios, como es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Sabemos nosotros que Él no va a amar al pecador. Sabemos nosotros que Él no va a amar al pecado, pero sí va a amar al pecado. Y Dios es acá diciéndonos que tenemos que estar dispuestos a escuchar de esta sabiduría y no solamente escucharla, sino ser la parte de nuestra vida. Versos 28 al 33 Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vemos la característica del ser humano, ¿no? Escogiendo lo malo, aborreciendo la sabiduría, no escuchando el consejo. Y obviamente viene el castigo de Dios. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es lo que está viviendo el mundo hoy en día. Prácticamente hastiado de querer a un Dios que los ama y queriendo hacer lo suyo propio y no encontrando en Dios la solución a su problema. Y hoy, en este tiempo, más que nunca, ahora están, como diciendo, despreciamos la sabiduría. Pero Dios dijo, no, ustedes no quisieron hacerme caso. Pero aquí viene la gracia y la misericordia de Dios. Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Y dónde está la gracia y misericordia de Dios? Cuando Él dice, el que me oyere. Qué importante es que nosotros oigamos a Dios. Qué importante es que motivemos a otros a que oigan a Dios. Que escuchen de esta sabiduría. A pesar del comportamiento que el hombre pueda tener, de la forma como se ha comportado con Dios, despreciando la sabiduría. Como decía adelante, hasta cuándo simple amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. La Biblia también nos dice, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste y todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. El hombre no va a buscar a Dios. Pero Dios está diciéndonos que si nosotros oímos, habitaremos confiadamente y viviremos tranquilamente sin temor del mal. Como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir confiados, pero siempre oyendo. Y debemos motivar a otros, es decir, a los que no conocen a Dios, a que sepa que hay un Dios que quiere extender su misericordia y su gracia, pero todo esto a través de escuchar su sabiduría. Y la sabiduría clama en las calles y dice hoy día, dice hoy día, Y esto es lo que nosotros debemos enseñar. Esto es lo que nosotros debemos mostrar a los que están afuera. Oír de esta sabiduría. Mi hermanos, espero que hayan tenido un buen tiempo ahora de escuchar la palabra de Dios. Sé que Dios ha hablado a sus corazones. Y espero que todo este tiempo de meditación en proverbios que nos habla acerca de la sabiduría, sea una bendición para ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias por estar atentos. Y bueno, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!